Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodog. Hoy con un tema muy especial, tiene que ver con la catarata ocular. Así que tomen asiento y recibamos a nuestro invitado el día de hoy. Bienvenidos. Y para iniciar primero con qué significa una catarata ocular, invitamos a nuestro especialista el día de hoy, Wilmar Escobar Álvarez, oftalmólogo especialista en segmento anterior. Bienvenido, Alodog, ¿cómo estás? Hola, Uli, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Qué son las cataratas? Mira, el ojo es el que recibe todas las imágenes y todas las imágenes que nosotros vemos entran por la pupila. En la parte posterior de la pupila hay un instrumento que se llama cristalino. El cristalino es un lente, es una lupa. Haga en cuenta que es como una cebolla de huevo, pero transparente. Y el objetivo de ese lente es enfocar lo que vemos en toda parte en la retina, que es la capa del ojo que capta las imágenes. Ese cristalino, que es un lente, debe ser transparente para que las imágenes lleguen claras a la retina. Cuando ese cristalino se coloca opaco, esa es la catarata. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo pueden llegar a identificar nuestros televidentes que pueden estar sufriendo de eso? Sí, inicialmente la visión se comienza a dañar, a deteriorar. La gente comienza a ver un poco más borroso. Imágenes tanto lejanas como cercanas. Muchas veces la gente se ve un poco más miope. Entonces la gente empieza a ver mejor de cerquita y de lejos un poco peor y se va incrementando ese problema. Ya cuando la catarata está más avanzada, ahí puede haber pérdida visual. Muchas veces la gente se queja en la noche, sobre todo cuando está conduciendo como con unos halos de luz o unos destellos, los cuales son un poco incómodos para el paciente. Entonces comienza a sentir como algo de malestar, de un disconfort visual. Y es el inicio de la catarata. ¿Qué la provoca? Y podríamos decir que podemos llegar a prevenir un padecer de esta catarata ocular. Pues mira, realmente el cristalino, ese lente, está constituido por unas proteínas que son transparentes. Entonces con el tiempo esas proteínas se comienzan a condensar, o sea que van incrementando. Y como se van incrementando, se colocan más y más densas y se coloca entonces más opaco. Con el tiempo, entre más tiempo va pasando, más opacas se colocan hasta que en este momento nos limitan la parte visual. Editarlas, pues no, eso ya no es posible porque la mayoría de cataratas está asociada con la edad. Entonces entre más años tenemos, entonces se van incrementando más las cataratas. Por eso, y como ya sabemos que la gente está viendo mucho más tiempo por la medicina, por los cuidados y por esto, hay la mayor proporción de catarata en este momento en el mundo. ¿Qué lo provoca? Bueno, uno es la edad, un factor desencadenante, que con el tiempo y con la exposición a los rayos ultravioleta, entonces las proteínas se van condensando más y van formando la opacidad, ¿cierto? Desde los años. Algunos usan algunos medicamentos como los esteroides, también puede desencadenar la enfermedad. Y algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, colesterol, también nos dan la mayor proporción de que se incremente más rápidamente la catarata. Hay gente que piensa que la catarata es únicamente para gente adulta, pero realmente la catarata es desde el nacimiento, para que hay catarata congénita. O juveniles y algunas enfermedades, gente muy joven, 30 y pico, 40 años después de tener catarata, depende de sus patologías de base, ¿cierto? En niños es muy importante detectarlo tempranamente, porque si ellos no tienen un buen estímulo visual, el ojo no se desarrolla y después es imposible mejorar ese ojito. Estábamos viendo acá en la pantalla unas imágenes y vemos que hay una diferencia en cómo se ven los ojos. ¿Esta es una forma también de cómo podemos identificar que estamos sufriendo esta enfermedad? Sí, sobre todo si en el centro ven como la imagen que es el color negro que pasa la luz por ahí y se está tomando como amarillo o a veces blanco, entonces es cuando uno ya empieza a mirar qué tiene la catarata. Es más, es muy casual que alguna gente no se da cuenta sino hasta que se golpea un ojo que tiene la catarata, porque como siempre se acostuma a ver con los dos ojos, de pronto no se da cuenta sino cuando se mira o se tapa un ojo para compararlo, porque a veces la catarata normalmente es bilateral, pero a veces puede haber más inicio en una que en otro ojo. Entonces siempre la revisión es importante. Por ejemplo, las imágenes, hay unas cataratas muy duras, muy duras que estamos viendo ahí, ya son como un gramo más avanzado de la enfermedad. ¿Existen varios tipos de cataratas? Sí, bueno, como te expliqué, depende también con la edad, es congénita, juvenil o ya la senil, pero también puede ser dadas por, por ejemplo, las traumáticas, alguien se golpea y de pronto ese trauma, aumenta la permeabilidad de líquido en la catarata que es transparente y se coloca blanca, entonces catarata traumática o para algunos fármacos también puede dar, o a veces metabólicas también. ¿Cómo están las estadísticas en Colombia con respecto a esta enfermedad? Bueno, a nivel mundial se estima que aproximadamente hay unos 76 millones de pacientes con ceguera, en la mitad, 50% por catarata, entonces una población muy alta. Se estima que más o menos en Colombia, en manos de 0.5 al 2% de la población, tienen algún grado o ceguera, que de por sí la definición de ceguera es muy importante para esto, que es una edición de 20.400, que es cuando nos llaman el optómetro, la de grande que vemos todos, esa es 20.400, entonces ni con gafas, ni con nada mejora de su visión de eso, eso es ceguera. Pero hay una edición que es afectada, 20.200, 20.400, eso aumenta las estadísticas de catarata. Normalmente aquí se estima que más o menos hay 1.500.000 personas con una afección de vías o de efecto refractivo o catarata. Ese 1.500.000 en Colombia, la mitad por catarata, o sea que mínimo hay unos 70.000, 40.000 personas en este momento, afectadas por catarata en el territorio colombiano. Estadísticamente, algo en promedio, porque realmente aquí en Colombia, como estamos tan demorados en muchas cosas, no hay una estética seria, porque nos toca tomarlo de otros países, porque aquí no hay un estudio que sea hecho en Colombia, realmente con los colombianos y nuestros departamentos, ¿cierto? ¿Y se puede presentar más en hombres o en mujeres? Bueno, algo muy similar, algo muy similar en las dos, ¿cierto? Pero, bueno, realmente muy triste, pero la parte socioeconómica es muy importante en este factor, porque la gente que está en el estado 1, 2 y 3 tiene la mayor proporción de ceguera o una afección por catarata, ¿cierto? Sobre todo porque este tipo de personas no tienen como tan fácil llegar a algún medio de salud rápidamente, entonces se demoran mucho, entonces la enfermedad va avanzando. Y lastimosamente, en comunidades más pobres es la mayor proporción de esta enfermedad. Y eso es muy triste, porque también apenas con alguien ciego en su casa por catarata limita también, no únicamente al paciente, sino a toda la familia, porque cuidar a un ciego es muy complicado, es más difícil, ¿cierto? Sobre todo un ciego que no está de nacimiento, sino que va avanzando con el tiempo, entonces no está acostumbrado a desenvolverse, entonces eso limita mucho a la familia. ¿Se puede decir que esta enfermedad también es genética? Pues genética, hay un factor hereditario para eso también, ¿cierto? Pero cae siempre más que todo asociado con la mayor frecuencia, es por eso. ¿Esta enfermedad se puede identificar que se tiene en consulta? ¿Es necesario que sea el oftalmólogo quien decida eso? ¿O hay ciertos síntomas que nosotros podemos identificar en casa? Pues realmente en cita con optómetra o con oftalmólogo, nos podemos dar obviamente cuenta que tiene la enfermedad como tal, la catarata, sobre todo porque no mejora la visión con la corrupción de gafas. En los pacientes que de pronto las gafas actuales o que tienen no les funcionan y que ha sido la fórmula total y nunca ha mejorado con eso, hay que pensar que tiene un problema, ¿cierto? Y un problema pues es un problema o de retina o catarata, hay que ser valorado por alguien que sea especialista en ese tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si no se consulta o si se va aumentando el grado de la catarata, de la enfermedad como tal, si no se consulta y si no se hace un tratamiento adecuado? Pues mira, obviamente la catarata avanzando y entre más dura es la catarata es más difícil el procedimiento, entonces el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Bueno, también hay cataratas que a veces pueden dar, son tan grandes que pueden dar enfermedades como un glaucoma facomórfico, una enfermedad que puede quitar revisión y dejar ciego al paciente. La idea no es dejar que avance tanto la enfermedad, ¿cierto? Bueno, en Colombia hay una proporción de que una catarata se opera en EPS por menos 20 o 80 edición, que no corría con gafas, pero debería ser un poquito más, pero es que es muy complicado, muy complicado porque realmente aquí estamos un poquito demorados en las cirugías y hay mucha gente con esa limitación. Y además también hay mucha gente que piensa o confunde la enfermedad, a veces confunden catarata con terigio, entonces como que no tienen claro la imagen, entonces no oculta a tiempo. Bueno, voy a acercarme al monitor porque queremos hablar de algunos factores que pueden acelerar esa formación de cataratas, que son las siguientes, me voy a acercar, acá le recordamos a nuestros televidentes que estamos hablando de catarata ocular, entonces puede ser la diabetes, también puede ser uno de los factores que acelera eso, inflamación del ojo, lesión en el ojo, antecedentes familiares de cataratas, uso prolongado de corticosteroides, tomados por día oral o algunos otros medicamentos, también exposición a la radiación, tabaquismo, cirugía por otro problema ocular y demasiada exposición a la luz ultravioleta. ¿Estos son algunos factores que aceleran esto? Sí, todo muy claro. Sobre todo, como te he explicado, la luz ultravioleta afecta las proteínas y las proteínas más densas y la coloración es lo que más da la catarata, asociado con todas las enfermedades que estás mencionando, que todo está muy bien. ¿Se necesita un tratamiento para estas cataratas? ¿Necesariamente cirugía? Definitivamente cirugía, cirugía. Y bueno, lo bueno de esto es que dependiendo, cuando se va a operar la persona, hay muchos tipos de lentes, incluso con la cirugía, además de la catarata, podemos mejorar algunos problemas refractivos. Y es como una ganancia, ¿cierto? Si tú eres hipermetropia alta o una miopía alta, además de la catarata, podemos corregir de una vez el defecto refractivo. Y es bueno que la gente sepa esto, porque muchas veces piensa únicamente, si voy a quitar la opacidad, sino a la vez pedir de pronto con el médico que ponte de una orientación para de una vez mejorar su visión, porque se siente con una hipermetropia muy alta, tiene catarata y la operamos, la podemos dejar únicamente con gafas como para leer o sin gafas incluso. Bueno, lo invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos hablando de cuál es la operación, cómo es ese procedimiento, si trae algún tipo de incapacidad. Entonces, ya lo vamos a responder, vamos a ese pequeño corte. Y regresamos en Alodoc, continuamos hablando de la catarata ocular y antes del corte de mensajes institucionales hablábamos de esas causas, de los síntomas, pero nos falta algo importante y es cómo es la cirugía. Bueno, la cirugía hay varios tipos de técnicas para operar catarata. Y también hay varios tipos de anestésicos para utilizar, ¿cierto? Puede con bloqueo, con general o a mí me gusta más con algo que más intracameral, con una sedación. Entonces, la idea de la cirugía es que sea lo menos traumática para el paciente, que el paciente esté tranquilo, que esté relajado. Estamos viendo una cirugía que es una catarata muy leve, hacemos una incisión lateral y vamos a colocar un medicamento que es intraocular, ahí estamos colocando y luego el medicamento se coloca un viscoelástico para formar la cámara. Esta cirugía es una microcirugía, son incisiones muy pequeñas. Esta incisión es de 1.2 milímetros, por ejemplo. Nosotros utilizamos un microscopio para enfocarnos obviamente y poder ver el procedimiento como tal. El ojo es muy pequeño, mide 2.5 centímetros apenas, entonces eso es una microcirugía. Hacemos una incisión que es de 2.2 milímetros. Hacemos una incisión, sacamos como la parte anterior de la cápsula del cristalino, que haga de cuenta como un pan cook, la parte de arriba que es una tapita, uno quita la tapa y extrae el contenido, extrae todo el contenido. Luego extrae el contenido, entonces limpiamos todo y ya colocamos el lente. En ese momento estoy quitando como la parte superior de la cápsula del cristalino, que es una parte muy importante porque eso mide 5 micras apenas, 5 micras, entonces si uno tracciona un poquito más, se puede ir todo el contenido. Es importante ser muy delicado con los movimientos. La cirugía dura aproximadamente, bueno, en promedio, en Colombia a manos duran 15-20 minutos, yo me demoro como 7-8 minutos en promedio porque ya tengo cierta habilidad, pero en promedio dura 15 a media hora el procedimiento. Idealmente que le coquen sedación, que es muy importante porque para el paciente esté relajado, y no duela nada. La cirugía sin dolor completamente. ¿Esto requiere anestesia general o anestesia local? Bueno, individualmente a mí no me gusta casi la anestesia general porque a nivel cerebral, sobre todo gente de edad, puede tener algunas repercusiones la anestesia general. Algunos médicos prefieren como para que el paciente esté dormido, a mí no me gusta, no me gusta a menos que sea un paciente con una demencia o algo que no colabore con el procedimiento. De resto, es con sedación y con medicamento y traga ocular. Cuando observamos estas imágenes, nos produce un poco como de temor. ¿Esto tiene algún tipo de dolor? ¿Sentimos dolor, alguna molestia durante y después de la cirugía? Realmente todo el mundo es diferente con la parte de dolor y la agencia, pero el ideal es que no, no duela nada. Estrés, pues todo el mundo se estresa con la cirugía, si es posible. Claro que sí. La conocemos, entonces algo de tensión, pero la idea es que con la sedación se quita ese nivel de tensión. Sí pude sentir algo de presión, de presión porque ahí manejamos líquidos también, y esos líquidos entonces siempre molestan un poco. Pero, por ejemplo, ahí estamos en ese video, estamos fracturando el cristalino, ahí lo estamos con ultrasonido, lo estamos volviendo líquido para poderlo aspirar. Ahí estamos viendo el video y ya después de retirar el cristalino, van a ver que queda únicamente con unos rasticos. Ya vamos a estar en los rasticos y colocamos el lente. Doctor, ¿existe como unos cuidados previos y posteriores a esa operación? Sí, es muy importante siempre antes de la cirugía, lavarse los párpados porque en las pestañas puede caer mucho polvo y hay contaminantes que nos pueden afectar para que desinfecte la cirugía, ¿cierto? Si eres un paciente diabético, es bueno que se apliquen anti-inflamatorios previos a la cirugía, aunque sea dos días antes, porque, y eso es muy importante que no lo hacen tanto en las GPS, a veces, si se van a operar, definitivamente anti-inflamatorios tópicos, o sea, ahí sobre el ojito, que ayudan a que la retina no se ha inflamado en un futuro, porque la cirugía puede inflamar la retina. Entonces, antes de ir a hacer eso. Luego de la cirugía, siempre mandamos antibióticos y no anti-inflamatorios, mínimo por 15 días a un mes, y lo más importante es no frotarse el ojo, manos limpias siempre para tocárselo, no hacer fuerza, no alterar cosas pesadas. ¿Y genera algún tipo de incapacidad esta operación? Depende de la labor de cada persona, ¿cierto? En promedio siempre damos como 15 días más de incapacidad para los pacientes en general, ¿cierto? Pero de por sí no es tan limitante, la gente puede desenvolverse sola, hay mucha gente que vive sola y de pronto operarse y que queden limitados, que alguien los cuide. Primeros días, dos días, de pronto sí, después de eso, su vida completamente normal, sin exagerarse a mover cosas pesadas. ¿Y me imagino que cero pantallas, televisor? Los primeros días no, después de la semana ya pueden hacer sus cosas. Doctor, ¿a partir de qué edad se puede operar a las personas que sufren de catarata ocular? Eso, mira, bueno, es una catarata que le permite la visión a cualquier edad, ¿cierto? Pero normalmente hay un cierto nivel de catarata que hay veces la EPS no va para operarlo, pero podemos operarlo nosotros de manera independiente o particular con un lente especial. Y eso es aproximadamente después de los 50 años de edad. De los 50 años, siempre y cuando tenga un defecto que le esté limitando un poco la visión, ¿cierto? Cuando hablamos de cirugías, pues siempre pensamos que puede existir algún riesgo. ¿Cuál es el riesgo que puede ocurrir en esta operación? Bueno, los riesgos, inicialmente infección. Si le da una infección, una endophthalmitis, puede requerir otros tipos de procedimientos, incluso puede perder la visión, ¿cierto? Se puede contaminar. El cristalino también tiene un saco que es muy delgado, se puede romper y en ese momento no se puede colocar el lente. Tocaría hacer un cirugía de retina y después colocar el lente amarrado, fijado. Inflamación, infección y... La otra cosa es que hay un defecto residual o visual que requiera gafas permanentes. ¿Ese lente debe ser retirado en algún momento o debe ser reemplazado en algún momento? Esa es muy buena pregunta porque siempre me preguntan lo mismo, ¿cierto? En la parte del lente. Pero realmente la idea es que no. La idea es que no porque el lente que colocamos es un lente que debe durar para toda la vida. Por eso radica la importancia de escoger un buen lente. Y que los pacientes, de pronto, la especie de dar buenos lentes, pero si uno opera un poquito más, un lente de mejor calidad para que tengan la mejor visión. Bueno, yo lo invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodoc.telemedellin.tv Andrés Muñoz nos pregunta Doctor, hace poco me diagnosticaron que tengo cataratas. ¿Esto quiere decir que voy a perder mi visión? Esto yo creo que es el temor más grande que tienen todas esas personas que sufren de catarata ocular. Pues realmente, afortunadamente, bueno, perder la visión, del todo no. La catarata avanzando y puede limitar, digamos, momentáneamente la visión o perderla momentáneamente. Pero cuando la opera, vuelve nuevamente a recuperarla, que es lo bonito y lo bueno de la cirugía de catarata. Que hay gente que, digamos, está ciego en un cierto momento, uno la opera y recupera su visión. Me ha tocado casos dramáticos, en vez de eso, ¿cierto? En casos de gente que dos años, tres años, ciego, y la operamos y queda nuevamente viento. Y si me gusta decir como un aporte, es muy importante a veces, la gente piensa que por la edad no se pueden operar, no se pueden operar. Y me ha tocado casos de gente, pues mi récord es, he sido una paciente de 105 años, que operé en catarata, y ya dos años llega, y tira en la cama. Y entonces, la operamos de catarata, y lo primero que dijo fue que, mija, qué cortinas tan feas tenés. Y eso fue una cosa muy simpática, porque realmente, todos lloraron porque ya han dos años llega. Hay veces, pero vamos que por la edad no se puede operar, no, realmente... No tiene un límite de edad. No, es que vas a tener un mes de vida, es un mes que vas a estar viendo, un mes ciego, si ahora los ojos son dos semanas, no eres capaz de aguantar. Entonces, no limitemos a nuestra familia a quedar ciegos. Si uno puede ayudarlos, pida a la EPS, haga algo en particular, pero no dejar una paciente ciega, una persona ciega, es muy importante eso. Porque hay gente que tienen cáncer, se van a morir, entonces, seis meses, un cáncer terminal, pero seis meses ciegos, seis meses viendo, cambia radicalmente lo que es la vida. Sí, muy diferente. Es mejorar la calidad de vida y a veces pensamos que nuestros adultos mayores, como ya tienen esa edad avanzada, no merecen, o de pronto el riesgo o el temor de sus familiares a perderlos. Entonces, es muy importante, siempre acá reiteramos la importancia de visitar a nuestros especialistas, porque siempre son ellos los que tienen la última palabra y quienes están capacitados para todo esto. ¿Una recomendación, doctor? No, simplemente consultar tempranamente, no dejar que las cosas avancen, porque entre más avancen, las cosas siempre va a ser más difícil operar, y eso sucede en cualquier cosa, en la medicina, cualquier enfermedad, hay que estar siempre consultando a tiempo. Requiere, a ver, yo dije que era la última pregunta, pero me queda acá algo, y es, también, ¿queda con un tratamiento medicado, o solamente se va con esta operación? Bueno, la cirugía, el lente, es un material que son muy finos, uno se muere y sigue el lente con buena calidad, realmente el tratamiento máximo por un mes, uno le da medicamentos, después de su vida es completamente normal. Doctor, muchísimas gracias, sobre todo por estas recomendaciones, y por esta ilustración, que nos trae usted el día de hoy, siempre bienvenido a Lodoc. Con mucho gusto, que se ve muy bien. A ustedes, recuerden la invitación de lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana, para conocer todas estas recomendaciones, de la mano de nuestros especialistas, recuerden que tenemos un correo electrónico, alodoc, arroba telemedellin.tv, nosotros queremos saber, cuáles son esos temas, que ustedes quieren que tratemos acá, en este espacio dedicado para ustedes, hasta pronto. ¡Gracias!